Sí, sí. Bueno, qué bien gallar. ¿Por qué? ¿Qué te...? Ah, ¿viste? Qué bien gallar. Acá se planteó en un momento... Esteban tiene una teoría con el tema de Elías Gómez. ¿Sí? Nosotros contábamos. Costa que le pregunta a Gustavito Yarrocha antes de terminar el programa. Che, Elías Gómez está dando vuelta. El chavo que recibe con Nico Brusco la información. Mirá que está en pie y medio acá adentro. Es independiente. Entonces, ¿qué se terminó planteando? Hoy ya se confirma casi que va a ser jugador de River. Esteban dice, no puede ser. Que independiente se le escape. Este, este, este. O no quieran venir a una manera. O se termina yendo este y el otro. ¿Correcto? Entonces dice, acá el responsable, ¿no? Es independiente. Los que están se quieren ir, como Bustos y Romero. Los que jugaban en Independiente no quieren volver. Mancuello, Gigliotti, Barco. Otros te dicen. Los que contratan tampoco quieren. Es un tema de ellos. Es que te escuché también, Esteban. Y tenés razón. Suena fuerte, pero es así. Increíble como Eduardo Domínguez. Porque Independiente es... A ver, es una tentación. Es Independiente. Es el escudo. Es el rey de copas. Tú crees además que lo podés sacar. Que lo podés levantar, claro. Que lo podés levantar. Ahora, si vos te pones a pensar, no es fácil hoy decidir entre Independiente y... Perdón. Es fácil decidir entre Independiente y River hoy. Sin la historia de por medio, sin lo que significa el escudo del rojo. El presente es River. Mirá que Eduardo Domínguez habló dos veces con Elías Gómez. Si sos Elías Gómez, ¿dónde vas? ¿A River o Independiente? No, no. Yo soy sincero, voy a River. No me parece tan claro. Tengo diferencias de base con ustedes. Si vos estás enojado. No, no estoy enojado para nada. Si yo fuera Elías Gómez, también elijo River. O sea, saquemos al jugador del medio, ¿sí? Y si es el que decido. Estamos en un mundo de jugadores y representantes ricos y clubes pobres. Cada vez más pobres. No todos. No todos los clubes. Y futbolistas. Clubes pobres, no. Hay algunos que no están pobres. A ver, pero... Boca no está pobre. No, no, está bien. Boca no está pobre, pero Boca cuida el mango. Antes no lo cuidaba. Digamos, el país no ayuda y los clubes hacen lo que pueden. Porque River tampoco es millonario. Le quedó el apodo de millonario. River tuvo deudas, tiene deudas. Necesita meter a Julenard. River tiene un fabricante ahí de jugador. Sí, necesita jugar a Julenard. No es un buen pagador. No me hagas hablar de River. No, no. Dejalo a River en paz. No, no. Lo que creo es que hay una falla ética, por lo menos en el mundo que yo pretendo. Digo, si el jugador tiene todo arreglado con Independiente... Lo que dice Esteban Edul también es real. A ver, hay muchas verdades ahí sueltas. Pero si el jugador tiene todo arreglado con Independiente, si hasta hay una casa alquilada en Hudson, si habló 400 veces con Domínguez, habló 300 veces con Montenegro, tiene todo arreglado con el dueño de su pase... ¿Quién falla ahí? Para mí, Francesco Ligallardo. Llamás a un jugador que tiene todo arreglado con otro club. Espera, espera, chavo, te la cambio. Ahí no falla ética. ¿Jugador va donde está, no le pagan mejor? ¿Qué voy a decir? Chavo, la palabra. La palabra del jugador. Tenés razón, pero yo no quiero hablar de la palabra porque parezco un boludo. Sí, pero si le da la palabra, si Elías Gómez le da la palabra a Eduardo Domínguez, a los dirigentes de Independiente, a Albor Rolf y Montenegro. Leo, tenés razón. Está todo cerrado. Acá la crítica acaba de chavo también. El chavo está en Yespien, pero dicen, me lo quiero llevar a... No sé, a BBC te llaman. Y vos tenés que decir... Esperá, esperá, si vos diste la palabra ahí... Sí, bueno, sí, es el ejemplo, porque River lo que hace es además continuar algo. El tema es, como creo que dijeron compañeros tuyos al piso y acá, mis compañeros, que esta fue la parte que cuenta Nicolás Brusco, que ya le había dicho, como bien contás, a Domínguez y a Montenegro, Elías, que la verdad me quiero ir de argentino, ya quiero jugar con ustedes. Porque ahí también lo priva Independiente de... Poner Independiente capaz que diga, no, ya tengo el lateral izquierdo o el volante, yo ya lo tengo. Ahí está la macana. Por ahí, en todo caso, el jugador. El tema acá es que en realidad hay demasiados responsables, si se quiere. Podés ir para cualquier lado. Ahora, si salimos de eso, que es la palabra, como dice el Chavo y todo, que no deberíamos salir, pero salimos, habla de cómo está Independiente. ¿Vieron las discusiones políticas? Cuando se da que uno insulta al otro y le dice, el insulto habla más de vos que de mí. Yo creo que esta situación habla de Independiente. Independiente no es seductor. Si el trato se alargó, si la posibilidad de concretar el trato se alargó, tenía que ver porque Independiente, primero tenía que concretar la venta de Velasco para que le pudiera entrar la plata, para que pudiera tapar las inhibiciones y demás. No estoy hablando de la palabra, Chavo. No estoy hablando de la palabra. No te estoy diciendo que Gallardo estuvo bien. Lo que te estoy diciendo es que habla, y que creo que lo estamos sacando en el foco, de que hoy... Vengo diciendo en todos los programas... Desde que volvimos, en cada pase hablo que más que dar noticias de que River compró a este, Boca compró a este, me encantaría decir Independiente se quedó con este, Independiente trajo a este, Racing trajo a este, se está alejando cada vez más. ¿Y sabes qué? Son cada vez menos seductores. Es claramente no es seductor independiente. No es seductor... Se hace más fuerte esto porque en este caso es Gallardo y como bien dijo Juancito Simón, el año pasado por Ramírez fue Riquelme. Y fuera Riquelme lo manda. Porque yo creo... Porque yo... A mí me parece... Después no trascienden otros pases que va uno de Banfield o a otro equipo y no trasciende, pero seguramente también se llaman por teléfono. Entonces también debe pasar en todos los clubes, pero debe pasar en el mundo. Y debe pasar en otra índole también, en otros medios, no en el fútbol. Debe pasar en el interés por algún protagonista. Para mí, para mí, Chavo. Si a vos te gusta lo mismo que al... Voy a poner un ejemplo al revés. Dejame que te dé un ejemplo al revés. Ángel González, ¿vos te acordás del extremo de Godoy Cruz? Sí, 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 rapidito. Lo había cerrado Alayes. Lo había cerrado Alayes. Esto pasó no hace mucho. Y en el que Independiente estaba del otro lado del mostrador. Lo cerró Alayes. En un momento dado, lo van a ver BKC, su representante, le ofrecen un contrato que era el doble que estudiantes... Sí, ¿sabes lo que hizo Milito, no? Para un poquito. ¿Sabes lo que hizo Milito? Para un poquito, me voy a contarlo. ¿Sabes lo que hizo Milito, no? ¿Vas a contar? Contalo. Gracias. Entonces, le ofrecen el doble, el Independiente. Ángel González, al corriendo atrás del contrato, tiene la plata y se olvida la palabra que le dio el estudiante. Entonces, en un momento dado, Milito, que vivía en el mismo barrio que BKC, se fue a tocar el aporte y dijo, mira, ese fue un arreglado con un sol. A la casa fue. A la casa. Milito de BKC. Y por eso Ángel González terminó en Estudiantes y no fue a Independiente. Es una situación similar. Pasa todo el tiempo. Por más que pase todo el tiempo. Pues es que Rolfi tiene que ir a la casa de Gallardo. Yo no, no, yo no lo apruebo. No, no lo apruebo. Yo lo llevaría siempre. Y un hombre que tiene un representante que es Gallardo. Yo haría que todos nos pongamos de protagonistas nosotros mismos si alguien está interesado, si dos partes o tres están interesadas en alguno de ustedes y de nosotros. Y ahí pensaríamos distinto la buena cosa. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo digo, sí, yo me voy a quedar con vos. Yo la semana que viene te firmo. Y viene el del otro canal y te dice, che, ¿sabés que tengo el doble para vos? Está en mí decirle, mirá, yo ya arreglé con ellos. ¿Y cuánto me da el doble? No, pero ese es Gómez. Te agradezco. La palabra, vos hablas del valor, del peso de la palabra. Sí, pero ¿sabés que tiene pollo ahí? Yo no estaría acusando tanto a los que ofrecen la posibilidad, a los que seducen. No, yo tampoco. Yo tampoco, a ver, yo tampoco. Para mí Gallardo hace el trabajo que tiene que hacer. Y además hace el trabajo que tiene pollo. Yo además, hay una instancia en la cual, digo, es un tanto semántico. No, Chavo, no, está en tu palabra, sino en la palabra tuya. No está cerrado. Ahora, a mí reconozco esto. No está cerrado. No está cerrado. Déjame terminar, yo te escuché desde que empezamos. No, no está. Hay una parte en la que por lo menos a mí me falta información y es cuán cerrado estaba, cuán prometido estaba y en todo caso no estaba firmado. ¿Entre los clubes estaba todo arreglado? Entonces yo lo que digo es esto. Yo lo que digo es esto. Yo respeto mucho la palabra y así me manejo. Ahora hay situaciones en las cuales a vos, en la última instancia, te aparece una posibilidad mejor de trabajo, me parece que no voy a quedar preso de que estaba... Entre argentinos, argentinos, juniors e independiente, dirigente y dirigente, estaba todo arreglado. Lo reconoció Balefina. Arreglado, todo arreglado, todo arreglado. El jugador en ese momento, el jugador en ese momento recibe un llamado. Entonces, claro, es el jugador el que le dice a argentinos, yo le digo, miren, la verdad, quiero ir a River. Pasó esto, quiero ir a River. Y nosotros queríamos. Para argentinos es lo mismo, porque argentinos... Perdón, en argentinos te dicen que nunca les pasó en su vida, que una situación así. Para argentinos es lo mismo, véndérselo a River, véndérselo a Independiente y le da igual. Quiero contar esto. Elías Gómez jamás, esto de la información, porque yo hablé con el futbolista. Elías Gómez no arregló el contrato con Independiente. Elías no había arreglado el contrato. No, pero estamos hablando de la palabra. No, nunca le dio la palabra, Mariano. Nunca le dio la palabra. Ah, bueno. Yo te cuento. Es más. Te voy a dar otra cosa más. No, no es otra cosa. Pará, te voy a dar otro elemento más. Tiene corbata y todos nosotros no. No, quiere ser distinto. Pero no nos quedemos con la corbata, simplemente... Perdón. Hay un mail que hay que leer, ¿no? Sin corbata los martes. Eso, respetará el grupo. Yo quiero contar una información. No, está bien, está muy bien. Perdón, perdón, perdón. Yo lo escucho a todos con mucha atención. Perdón. Elías Gómez no había arreglado el contrato. Elías Gómez, cuando escucha Mala Espina, en una radio, hablar, al mediodía, y había contado que habían cerrado la operación, dijo, ¿por qué te apuraste? Lo llamó inmediatamente. ¿Por qué te apuraste? Porque en realidad está por bajar la oferta de River. La oferta de River todavía no había llegado a Argentino Junio. Con lo cual, a Argentino lo que estaba haciendo es, me reúno a la mañana, cierro la operación... Pero el chico había hablado con Domínguez. Pará, pero una cosa es hablar con Domínguez y otra cosa... No, te digo que no. Sí, eso es lo importante, Marce, no, no. Para mí es importante eso, ¿eh? No, pero una cosa es hablar, no. Estamos limpiando todo, estamos limpiando la situación. A ver, yo lo digo... Una cosa es hablar y otra cosa es cerrar un contrato. Lo único que cuestiono... No, no lo cerro, ahí tiene razón. Lo único, para que quede claro lo que yo... Es clave negro. Para que quede claro, yo no cuestiono ni siquiera... Si firmar, si firmate, no lo firmate. Yo no cuestiono ni siquiera Elías Gómez. Entonces, recién Leo hablaba de la palabra, me da hasta vergüenza, me siento estúpido hablando de la palabra. Yo creo en la palabra empeñada, pero no quiero hablar ni siquiera de eso. Me parece que un dirigente o un entrenador o un manager no puede llamar a un futbolista si está negociando con otro club. Pero Chavo, no será... No, Chavo, no será... No, Chavo, no será... No, no será algo, no será algo, perdón. Perdón, no será cuestión a la decisión de Elías Gómez. Elías Gómez, obviamente, independiente está, como dijo Esteban, independiente está, como dijo Daniel Cucci, pero la realidad es que no por eso, vos tenés que pisarles la cabeza. Es de principiante tener cerrado el club y no tener cerrado el jugador. A ver... Es que somos principiantes. Para, 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 para. Tenía todo hablado con... Tenía todo hablado con Domínguez, con Contenegro. Perdón, contame eso, Juan. ¿Cómo es de principiante tener... Vos no podés tener cerrado el club si no tenés cerrado el jugador. ¿Primero se cierra el jugador? Siempre. Tienen que saber. Actualmente sí. Sí, sí, pará, pará. Es que antes no era así. Perdóname. ¿Sabés lo que me pasó con un jugador a mí? ¿Sabés lo que me pasó con un jugador a mí? Se pusieron de acuerdo los clubes, los clubes, y el presidente salió a decir que ya habíamos cerrado tal jugador, cuando todavía no habíamos hablado con el representante. Vino el representante y me dijo, papi, ahora que lo sacaron por todos los medios, agarrate. Ahora sale más caro. ¿Qué pasó eso? ¿Y él quién había sido, Juan? ¿Quién había sido? Sí. ¿Qué jugador había sido? No, no importa. No, 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 no importa. Posición. ¿El central? Lateral derecho. Ah, lateral derecho. Jara. No, no, no. No, Jara no. ¿Y si él lo llevó a vos? ¿Lo contrataste o no? Lo terminamos contratando, pero poniendo la cabeza. Mirá, yo a lo que dice el chavo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Diego, porque uno como empleado, si te vienen a ofertar de dos lugares, está feliz de la vida. Claro. Tiene que elegir. ¿Eh? Hay nadie. Si yo le prometí a Sebastián Viñolo que me hubiera quedado en 90. Entonces, lo que te estoy diciendo yo, es la palabra de la persona, lo importante es la palabra de la persona. ¿Por qué no va a haber tres, cuatro oferentes por tu trabajo? Mariano, responsabiliza al jugador. No, 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 al trabajador. No, no, no. Pero para, para. A mí mismo, si yo mañana te cerré de palabra con él. Vos cumplís. Y sí. A eso voy. No, no, no. Yo te puedo asegurar que... Yo te voy a contar esto. Si yo tengo varias posibilidades de trabajo, ¿cómo voy a estar? Al contrario, yo hasta tomo un café con ustedes y digo, sabés que me vienen a buscar de cuatro lugares. Estaría feliz de la vida. No acusemos a los tipos que te vienen a buscar. No, Mariano, Mariano, ¿sabés lo que significa jugar en Boca o en River siendo futbolista? ¿Y qué? ¿Sabés cuánto significa? Esto es cuando tenés la posibilidad... ¿Qué quiere decir que hoy significa más que jugar independiente también? Sí. No, no, este independiente. Claro que sí. Vos sos el futbolista que se dice. Pero claro que sí. Siempre fue así. No, no, siempre no cae, cae, cae. Sí, sí. No, no, no. Salvo una época cuando ganaba la... No, no, no. Bueno, pero si querés que... No generalicemos. No, no, no. Siempre fue así. ¿Por qué agarrarra el diario, el gráfico, todas esas cosas? ¿A quién sacan en la tapa? ¿A quién ponen...? No, descontestame esto. Pero te lo voy a contestar. ¿A quién sacaban en la tapa del gráfico en todos los lugares? Pero no, no me podés... Boca o River, Boca o River, Boca o River y después da un pedacito de... ¿Me podés parar un segundo? ¿No me podés comparar? No, 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 quizás no. No, no. Es tu futuro, chavo, porque después te pasa algo y no le importa un carajo a nadie. Vos das una palabra porque es falso que no habló... El desprecio por la historia que hay, yo no lo puedo creer. Es falso que no habló con Domínguez y con Montenegro. Es falso. Dos veces. Si dice Elías Gómez que no habló con Montenegro y con Domínguez es mentira. Habló, pero no arregló el contrato. A mí me parece que hay que esperar también que Elías Gómez en algún momento hable, declare, charle, cuente, porque si no, por ahí estamos hablando de algo que el pibe no hizo. Ahora, Mariano, el enojo de Independiente de alguna manera es tapar el fracaso de la gestión. Ellos querían un jugador y fue otro club. ¿Qué hicieron? Fracasaron en la gestión. Como fracasaron en las otras gestiones que hicieron traer a Gigliotti, Cristiano Tajera, Mancuello, a Emmanuel Mas, a Van Gioni, quisieron renovar a Gustos, todos los jugadores que quedan libres. Entonces agrego una, Esteban. Parte del enojo es tapar la propia incapacidad. Yo coincido con Esteban. Coincido con Esteban. Pero una cosa nos quita a la otra. Dejame esto nada más. Claro, digamos. Tenemos varias discusiones. Las dos cosas conviven. Acá nada más le digo, no es lo mismo el Independiente del 84, donde todos querían jugar, que el Independiente de hoy. Entonces no fue siempre así. Punto uno. Punto dos y me sumo a lo de Esteban. A ver, veamos la situación al revés. Es cierto, Gallardo, Francesco, y el que sea, ve que Elías Gómez ya está con Independiente y dice, che, pará, venía Elías Gómez a River. ¿Qué hizo Rolfi Montenegro cuando se enteró? Por los medios que Ezequiel Barco ya estaba en River. Ya estaba en River, ¿eh? Resta nada. Hizo lo mismo. ¿Qué pasó? Barco sigue en River. Pero ¿por qué? Porque no podemos hacerlo sin nombres propios, sin circunstancias. Este Independiente, Kai, no es el Independiente del 84. A este Independiente, como al Racing de los 70 y de los 80, le huían, le huyen, le huyen. Y eso es lo tremendo. Por eso digo... Y ahora estamos abriendo, abrimos varias... En esta charla quedó abierta, quedaron muchas cosas abiertas. Eso es cierto. Quedó abierta, si la responsabilidad de los que van a robarte el jugador, porque ya arregló si saben o no saben, quedó abierto si es el jugador, no el trabajador, porque yo no lo llevo el jugador de fútbol. El trabajador es el que falla o no falla. O, y quedó abierto como la calidad de trabajo. Es decir, es vos corridos y el resto. Y la seducción de uno hoy... Creo que en este intercambio se terminó abriendo varias ventanas. Y una más, Mariano. Yo creo que hay una cuestión que para mí es importante. No sé qué pensarán todos ustedes, pero Eduardo Domínguez y Gallardo tienen una buena relación. Incluso, comparten representantes. Tienen más representantes. Yo creo que... Si yo tengo una... Entiendo a todos, ¿eh? Yo tengo una buena relación con vos. Y yo quiero comprar un auto y vos querés comprar el mismo, por lo menos te llamo. Y te digo, mirá que voy yo a poner el auto. ¿Sabés qué pudo haber pasado? Yo no tengo información que pudo haber pasado entre Gallardo y Domínguez. entre Eduardo y Gallardo no pasó. No pasó lo de Becachese y Milito que dijo el chavo. Negro, igual se acuerda la diferencia. También es difícil. En ese plano ideal que vos marcás y que hay una parte de romanticismo que me encanta, lo digo sin ironía, que acá, acá están compitiendo. Claro. En deporte profesional. O sea, que vale todo. Entonces, después no me digan cuando yo digo que lo único que vale es el resultado, no me digan después que el piqui, piqui, piqui. Muchachos, porque pisa, no estoy diciendo que vale todo. Lo que digo es que si no estaba cerrado y hay una opción mejor, es parte de una negociación, acá hay una parte que no sabemos que, insisto, quiero escuchar al futbolista en algún momento para que cuente cómo fue esta historia, porque si no, por ahí no digo la palabra a nadie, escuchó a Independiente, le apareció River y sí fue con River, que me parece tan natural. Y además, Independiente es muy mal, pero es muy fácil perder con River. Yo la verdad que a las empresas, entre comillas también, no las acusaría, porque si tienen ganas de contratar a este, a este y a este, yo no estaría... O sea, vale todo, digamos. Vale todo, cualquier porquería vale. Es una buena oferta, ¿por qué? No, no, no. Chavo, te están diciendo que no estaba cerrado. ¿Quién te dijo que sí estaba cerrado? No, no estaba cerrado. Esta línea Gómez te lo va a contar y no va a decir más. Sí, estaba cerrado. ¿Querés vamos a hablar con Eduardo Domingo? No, hablé con Montenegro, Branca, llamá a Montenegro, llamá a Malas Pina, llamé a todo. ¿Vos vas a preguntar si lo quiere comprar otro o le vas a querer ganar de mano? Si te enterás que te lo quiere comprar otro. Le gana de mano. ¿Le gana de mano? Está en el dueño del departamento si te lo prometió. Está en el dueño del departamento. Después de Gallardo se queja porque a Almeida le llama un jugador. Listo, chau. Y Gallardo hizo lo mismo. Entonces no nos quejemos más. Todos hacen lo mismo. Tiene razón, Kai. Todos hacen lo mismo. Define, para mí define el empleado. Vos, yo, Costa, Edul, Sebastián. Es la palabra a lo que vos dijiste es la palabra de uno. Hacer lo que usaron a Bragarnik en todos lados. Bragarnik tampoco es el... A ver, el jugador me imagino que debe hablar. Debe tener voz y voto. Es más, te voy a decir que Bragarnik no está acá. El jugador lo fue a ver ayer a la tarde y está en España. Con lo cual habló por teléfono y estuvieron intercambiando. Lo que digo es que Elías Gómez y esto te lo aseguro porque lo va a corroborar Elías Gómez cuando hable. Elías Gómez no había firmado ni un contrato. No, tampoco había arreglado de palabra. No había arreglado de palabra. Miente Domínguez. Miente Montenegro. No, no había, no, más allá de que se sabe o no, lo que digo es que no había arreglado de palabra. Marcelo, no había arreglado de palabra. No había arreglado de palabra tampoco. Marcelo, de palabra estaba un poco ahí. Estaba cerca de palabra. Yo te digo porque Elías Gómez le dijo a los dirigentes Pero no te enojés, pará. Bueno, porque lo que pasa es que este... Pero yo también tengo información. Bueno, esta es la mía. Yo lo que te estoy contando es lo siguiente. Elías Gómez le dijo a los dirigentes de Argentinos, Elías Gómez le dijo a los dirigentes de Argentinos ¿por qué? Decimos públicamente que está cerrado porque River iba a bajar una oferta concreta que hasta ayer no la había hecho. Igualó la oferta. Y él sabía, él tenía su contrato del lado de River arreglado y después la igualó. Te dicen argentinos que igualó la oferta y el contrato del jugador. Y eligió el jugador. Exacto. Y eligió el jugador. Pero eso está bien. Después discutamos si nosotros los empleados somos los que procedemos bien o no. No sé si el que te ofrece algo a mí. Pero bueno. Yo te digo, es bravísimo el tema. Duro, señor. Sí.